Buenos días, Carlota. ¿A dónde vas tan temprano? A trabajar como todos los días. ¿En serio? Pues si todavía queda un rato para que el salón abra al público. Vaya, qué bien te tienes aprendido los horarios del salón. Soy observador para las cosas que me interesan. Pues por si no lo sabes, antes de que lleguen las clientas tenemos que preparar un montón de cosas. ¿Y siempre te ocupas tú de los preparativos? No, cada semana le toca una y esta me toca a mí. Ah, ya entiendo. Reparto equitativo del trabajo. Creo que se llama así, ¿no? Pero tengo entendido que en Alemania están muy extendidas este tipo de prácticas. Para que luego digan que vamos atrasados. Claro que no. Los españoles siempre hemos sido trabajadores y muy organizados. Seguro que cada empleada tiene su propia llave para cuando le toca. Claro. ¿Ves lo que yo te decía? Oye, ¿te apetece desayunar? Yo invito. Es que voy con el tiempo justo. Ni siquiera tienes diez minutos para tomarte un café y algo rápido. No, de verdad. Bueno, bueno, ya me lo había supuesto. Así que... Toma. Para que no te vayas con el estómago vacío. Gracias. Y... Están calentitos. Pues aprovecha antes de que se enfríen. Buenos días. Hombre, cabo. Qué alegría. ¿Un churrito? Estoy de servicio. No creo que esté bien visto que vaya comiendo. Al contrario. Sería un rasgo de cercanía con la gente. Haría que su autoridad resultara más... ¿Cómo diría? Más simpática. Más campechana. No hace falta que me diga cómo hacer mi trabajo. Sé perfectamente cómo tratar a los ciudadanos que cuido. Bueno, yo solo se lo ofrecía porque están buenísimos, pero ya me marcho. Adiós, Carlota. Gracias, Genaro. Adiós. Pero ¿por qué ha sido tan seco? Solamente estaba siendo amable. Cuando quiera comer churros ya los compraré yo mismo. No hace falta que nadie me invite. ¿Por qué estás tan irascible? Perdóname, Carlota. No me he levantado con buen pie. No me lo tengas en cuenta, por favor. No es tan grave. No tengo que aprender a controlar más mis impulsos. Bueno, digo tarde. Nos vemos. Carlota. Espera. Dime. Ten mucho cuidado con ese hombre, por favor. Si es completamente inofensivo. Bueno, a mí no me inspira ninguna confianza. ¿Lo dices por algo en concreto? Porque es la segunda vez que me lo dices. No, no. Es nada más una intuición. Pero por si acaso. Me voy.